La reciente reunión del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, con miembros de las disidencias de las FARC, abrió de nuevo el debate sobre la paz completa. Pero, ¿qué opinan los representantes de regiones donde mantiene influencia este grupo armado? Aquí se los contamos. El gobierno no cerrará las puertas al diálogo con las disidencias de las FARC. Así lo expresan representantes que ven con buenos ojos la implementación del diálogo como la mejor salida al conflicto armado. Colombia necesita paz. La gente que sufre el conflicto en las comunidades no le importa cómo lo vamos a solucionar, pero quiere que cese los fusiles, que cese las muertes, que cese la violencia, que cese el narcotráfico. Grupos armados que no se acogieron a anteriores procesos de paz porque ha habido muchas negociaciones en Colombia. Es decir, la de las FARC que tuvo éxito con Juan Manuel Santos, pues no tuvo éxito con Andrés Pastrana. Igual se volvió a abrir esa puerta. Entonces, yo sí creo que la búsqueda de la paz es una negociación. Queda una figura que es la del acogimiento a la justicia por otros actores armados que tengan presencia en el territorio nacional y que crean que la solución política es el camino a seguir para alcanzar la paz. Para los críticos, las disidencias de las FARC desaprovecharon la oportunidad de negociar la paz cuando en agosto de 2019 anunciaron que se salían del proceso del gobierno Santos. Especialmente las disidencias como las bandas criminales solo les cabe un tratamiento y es el sometimiento a la justicia. Ya han tenido las oportunidades cabecillas como Iván Márquez, no solamente en el reciente acuerdo de La Habana, sino también en los años 90 cuando pasó a la UP, defraudó. No, ahorita tuvo un espacio en el Congreso de la República, le perdonaron todos sus delitos, traicionó. Y ahorita nuevamente no se le puede dar nuevas oportunidades en esa materia a las disidencias de las FARC. En los próximos días, el gobierno establecerá las condiciones en las que se enmarcarán los diálogos con las disidencias de las FARC.